Sin duda, el tema más interesante que nos había dejado la saga de Granola hasta estos momentos, y que era el foco de atención para todos nosotros, era la verdadera identidad de Granola y por supuesto su rol en este arco de Dragon Ball Super. Pues una vez que conocimos su trágico pasado relacionado no solo con Freezer y su ejército, sino también con la raza Saiyajin que terminó siendo la mano de obra para dicha erradicación del planeta cereal, era algo que sin duda daría un punto importante y muy interesante para un posible encuentro entre Granola y los dos Saiyajin. Después de todo la venganza de Granola sería el tema principal para todo esto, tanto que llegaría el momento en el que gracias a las esferas del dragón lograría convertirse en el ya mencionado ser más fuerte de todo el universo. Solo con el objetivo de cumplir dicha venganza en contra de Freezer, y además tal cual se nos anticipó en el número anterior del manga, el encuentro entre Goku, Vegeta y Granola estaría a punto de suceder, todo gracias a los esfuerzos de los Hita para hacer que estos tres entren en conflicto muy pronto. Y ahora con la próxima salida del número 71 del manga de Super, finalmente podríamos conocer cómo es que el plan de Elec y los Hita nos llevarían a dicho encuentro. Pero por supuesto, como ya lo vimos en los borradores del capítulo 71, otro de los puntos más interesantes y que ya se nos había mostrado en los números anteriores, finalmente sería tomado de manera bastante interesante, como lo es el entrenamiento de Goku y el Ultra Instinto junto con Whis, y por supuesto con Vegeta y su entrenamiento para poder controlar el poder de los destructores. Y si bien pensábamos que esto tomaría algo de tiempo para poder verlos finalmente enfrentarse a Granola con ese poder concedido por el dragón, que aún hasta ahora es un misterio en sus capacidades, todo finalmente terminaría por suceder. Y lo podríamos saber gracias al reciente trailer del manga 71, en el cual mientras podríamos ver nuevas viñetas del mismo manga, como los harían el entrenamiento de Goku para ahora perfeccionar su control con el Ultra Instinto, a tal punto de poder igual que los ángeles permanecer en ese estado todo el tiempo, y por supuesto con Vegeta en búsqueda de no quedarse atrás de Kakaroto con el control del Hakai, algo que pensábamos tomaría bastante tiempo en concluir, pero este número a la final nos daría la conclusión de dichos entrenamientos después de todo. El entrenamiento de Goku y Vegeta habría terminado, algo que solo podría dejarnos con una posibilidad, un posible salto de tiempo, que nos podría conectar con algo ya muy esperado por todos, el final original de Dragon Ball Z. Aunque claro, solamente hace falta que el capítulo salga a la luz el día 20 de abril, pero que en los próximos días comenzarían las filtraciones, y que nos revelarían que podría suceder. Sin embargo, con lo que se nos muestra en este tráiler podríamos pensar algo muy importante, pues si dichos entrenamientos habrían terminado, y pensando que como Saiyajin tomaría mucho menos tiempo que otros seres, aún así se vería la necesidad de avanzar bastante, únicamente para poder ver ese resultado del dominio tanto del Ultra Instinto como del Hakai. Incluso pensando que, como sabemos, solo restarían tres años de vida de granola. Tres años que, con la línea temporal actual, podrían entrar en ese lapso de tiempo poco antes del vigésimo octavo torneo de artes marciales. Si bien el hecho de que ahora Goku se encuentre en la tutela de Whis para dominar el Ultra Instinto, de una manera mucho mayor incluso a la forma en la que ya se nos ha mostrado hasta este momento, en búsqueda de una versión sin necesidad de transformarse en la forma de cabello blanco, todo mientras se mantiene en su estado base nos da la idea de que ahora, una vez concluye el entrenamiento de Goku, tal vez no consiga el resultado completo como lo pensamos, tal vez solo sentando las bases para dicho aprendizaje y la maestría del Migate no Gokui. Y a partir de ese momento, Goku finalmente crezca no solo como personaje, sino también como artista marcial, dándose cuenta que desde ese momento buscaría su propio camino y manera de perfeccionar sus habilidades por su cuenta, dejando de ser un alumno de Whis, como aparentemente vuelve a hacerlo viendo la portada de la V Jump la cual traerá este número del manga, donde podemos ver por poco a Goku una vez más con el símbolo de Whis, tal cual aparecía en la resurrección de Freezer, y que tras este entrenamiento tal vez finalmente de ese salto para convertirse en un maestro de artes marciales por completo. Por supuesto pensando que realmente este trailer nos anticipe lo que veremos en este número, o solamente nos dé una idea de por dónde irá esta saga a partir de ahora, dando un salto de tiempo hasta el final de su entrenamiento, y en los últimos instantes de granola y así encaminarnos a su enfrentamiento final. Incluyendo por supuesto al príncipe con el control del Hakai, que en teoría lo habría llevado a no sentirse inferior a Goku, o por lo menos por el momento, pues sabemos que cuando Goku alcanzó una maestría superior del ultra instinto, poco o nada podrá ser el príncipe para equiparársele, sin embargo aún queda mucho que ver con respecto a Vegeta y Bills y el entrenamiento del Hakai. Y por supuesto y sin dejar de lado el plan de Elec y los Gita para deshacerse de todos los que consideren una amenaza, y una molestia para su búsqueda de poder en el universo. Después de todo, el enfrentamiento de los Saiyajin y Granola solamente sería un movimiento más en los planes de Elec, además de recordar que aún hace falta saber qué es lo que traman con Zuno, y sin olvidarla a una existencia de 7-3, y su posible importancia en esta saga, y por supuesto la importancia que puede tener un miembro de este grupo, pues Gas es un personaje que puede dar mucho más, y que se nos ha mostrado muy poco pero que puede sorprender con lo que pueda suceder en esta saga, y en lo que nos pueda atraer en los meses por venir. Pero con la mayor expectativa con respecto a Granola y su nuevo poder, y cuando llegue el momento, conocer si realmente tendrá algo que hacer en contra de un usuario del ultra instinto como Goku, y Vegeta con la técnica de los Hakai Shin, además de pensar en una posible aparición de Broly, y por supuesto su objetivo claro, el emperador Freezer, y así poder comprobar si realmente se ha convertido en el más fuerte del universo después de todo. Todo lo conoceremos en este próximo número, o en los siguientes en donde el punto más alto de la saga está por suceder, y que esperemos continúe por un buen camino en búsqueda de superar lo que fue el arco de Moro, y así pueden caminarnos hacia ese final que ya todos esperamos, y tal vez nos lleve mucho más lejos. ¿Pero tú qué piensas? ¿Qué crees que es lo que nos traiga este capítulo del manga, y la saga en total? Déjame tu opinión en los comentarios que yo con gusto te leo. ¿El entrenamiento de Goku y Vegeta realmente ha concluido? Y si es así, ¿qué nos depararán los próximos números tras esto? Para saberlo recuerda que puedes suscribirte si no lo estás, y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos, en otra ocasión.